Quiero decirles que también por la situación económica y por la inflación que estamos teniendo de hace mucho tiempo, las obras cuando se presupuestan tienen un valor, desde que son aprobados los proyectos, firmados los convenios, que se hace la licitación y que nos toca adjudicarla, todas las obras que ven que hemos gestionado a nivel provincial y nacional han estado por encima del presupuesto. Y qué teníamos que hacer, que hicieron muchos municipios, terminaban achicando obras y nosotros tomamos la decisión, por tener un municipio ordenado en lo económico, de que la obra se hiciera completa y cada una de esas obras ha tenido recursos de ustedes, de los vecinos, recursos municipales para poder completarlas y además nos permitió empezar a hacer obras también con recursos municipales. Miren, yo sé que falta mucho todavía por hacer y que no nos tenemos que conformar con lo que hemos logrado hasta el momento. Por supuesto que no, por supuesto que hay muchísimas deudas pendientes de servicios básicos en muchos de los barrios. Pero fuimos nosotros los que en estos años, pandemia de por media, municipio fundido, endeudado y con una crisis económica, con una inflación que hoy tenemos, que comenzamos a devolverle la dignidad a barrios enteros. Y yo sé que la verdad a que no se levantó, que no se levanta, que no se levantó, 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 que no se levantó. ¡Bien! Había mal mucho de las ministras que me ocurrió. Que me intercambió militar durante mucho tiempo y que me decía en este barrio, hace 40 años que estábamos esperando las cloacas. tenían tres pozos sépticos que se les rebalzaban teníamos familias enteras con la conexión de agua de manera clandestina no porque el vecino quisiera tenerla de manera clandestina sino porque el Estado Municipal no había llegado con las obras suficientes y hoy podemos decir que estamos ejecutando para 250 familias una obra de 74 millones de pesos de recursos del Estado Municipal para hacer obras de agua y de cloaca en Tecochea, en Quejen y también estamos haciendo obra en cada una de las localidades del interior otra gran diferencia que lo pudieron corroborar los que me acompañaron los militantes y parte del equipo en cada una de las recorridas por los diferentes barrios de todo el distrito a quien aprovecho de agradecer públicamente a los vecinos que nos abrieron sus puertas no escucharon a un solo vecino como ocurre en campañas electorales es decir, ahora vienen a golpearnos la puerta porque nosotros, a diferencia de los que aparecen en una elección y después desaparecen hace mucho tiempo que estamos dando la cara en cada uno de los grandes personas que persiguen y mejor en la cama por los diferentes barrios 著 Easter